El gobernador Silvano Aureoles Conejo confirmó que debatirá su primer informe de gobierno con los diputados locales en fechas próximas, esto cuando regrese a la sede del Congreso con este fin. Al entregar dicho documento al presidente de la Cámara de Diputados Local, Pascual Sigala Páez, el mandatario reiteró su disposición para confrontar con los legisladores su visione sobre la situación de Michoacán. Ante los asistentes, Aureoles Conejo además manifestó que tendrá que ser un espacio para resolver las dudas e inquietudes que tengan respecto a su gobierno y es que dijo que ante los retos que enfrenta Michoacán se tienen que fortalecer la relación entre los poderes. En el marco de la sesión solemne llevada a cabo con motivo del inicio del segundo año de actividades de la 73 legislatura, recalcó que las acciones emprendidas durante su gobierno no han sido producto de la improvisación, ya que afirmó se han sustentado en la conformación del proyecto Plan de Desarrollo Integral de Michoacán 2015-2021. El mandatario y satelizó esta entrega previo a un mensaje que dará el próximo domingo desde Palacio de Gobierno dirigido a los ciudadanos. Para respuesta, Lilia Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!